¡Yeah! ¡Pianito! ¡Pianito! ¡Chachachanga! Si quieres Guaracha No dejes de bailar Cuando te gritas Guaracha 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 Es la Guaracha De la tegrita ¡Yeah! ¡Ya tarde! ¡Tienes tía pedaza! ¡La inquietud es un saludo! ¡Yeah! 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 Si quieres tú bailar Si quieres tú gozar No dejes de bailar Con tu negrita Guaracha Pa' bailar Guaracha Es la Guaracha De la tegrita Si quieres tú bailar Si quieres No dejes de bailar No dejes de bailar Con tu tegrita Guaracha 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 Paracha Es la Guaracha De la tegrita No dejes de bailar No dejes de bailar En la tegrita Cha-cha-cha-changa Y dice la hora con el de nevita hasta tarde ¡Eh! ¡Yeah! 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 ¡Ares muy sabor! ¡La inquietud dice un sabor sonidero! ¡Alto que está bailando, señor! Cha-cha-cha-changa ¡Yeah! 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 ¡Mamita! 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 Este es la huaracha de la negrita 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 ¡Se da la huaracha! La huaracha de la negrita ¡Eh! ¡Ah!